La parte de cómo es la parte de la práctica Arrancamos, bueno, el reglamento consiste en 17 reglas y vamos a arrancar con la regla número 1 ahí ustedes tienen un rexume que hicimos llegar y vamos a basarnos en la guía a esto Bueno, dice, no se podrán combinar superficies artificiales y naturales en el terreno de fuego ¿Esto qué quiere decir? El reglamento permite que los terrenos de fuego en determinado momento pueden ser artificiales y en otros pueden ser naturales No permite la combinación de ambos para formar el juego, el terreno de fuego Esto es algo que ya se sabía y ahora está plasmado en la letra Hay muchas cosas que se han plasmado con la letra que antes se sabía pero no estaba en la letra Los organizadores de las competiciones podrán determinar las dimensiones del terreno de juego de sus competiciones Esto queda a criterio El reglamento de las reglas de juego es uno pero a su vez las ligas o las asociaciones tienen autonomía propia en determinadas situaciones que pueden reducir el campo de juego que pueden jugar en espacios más reducidos en las categorías formativas no se da el estudo profesional, no se da pero en las categorías formativas puede ser que se permitan más cambios que se permitan reducir los terrenos de juego Eso queda pura y exclusivamente a cargo de las asociaciones o de ligas que pertenecen a las competiciones Siempre tiene que estar plasmado en cada competición como se va a jugar en determinadas categorías En la inferior o en la formativa tienen por ahí en la liga nuestra hay dos, tres categorías que juegan con el espacio reducido que permiten mayoría de cambios que permiten una serie de cosas que esas son autonomías propias que tienen las ligas Toda publicidad comercial arriba del suelo deberá hallarse como mínimo a un metro de distancia por el exterior de la línea de demarcación del terreno de juego Esto ya estaba, ustedes vieron que los carteles hoy de publicidad que auspician todo el fútbol profesional están a un metro y eso es rique para todo el país Así Se admitirán logotipos, emblemas de federaciones de fútbol competiciones, etc. en los banderines de esquina Esta es una de las modificaciones Los banderines de esquina eran de un determinado color Hoy van a poder llevar el logo del equipo o el logo del club o el logo de la asociación o el logo de la liga No van a poder llevar ningún tipo de publicidad pero sí van a poder ponerse la banderina de esquina el color y el logo que pertenecen al club o a la liga o a la asociación Esta es una de las modificaciones Por ejemplo, en la regla 2 la regla 2 que habla del valor no ha sufrido ningún tipo de modificación La regla 2 habla del peso, del inflado, de la presión, del volumen que tiene el valor Eso no ha sufrido ningún tipo de modificación No ha sufrido ningún tipo de modificación No ha sufrido ningún tipo de modificación